hola amiga qué tal bueno hoy vamos a elaborar estas bonitas y sencillas florecitas es una idea más con la cual podemos decorar cualquier rincón en nuestro hogar o para lo que tú elijas no olvides suscribirte a mi canal regalarme un me gusta y seguirme en todas mis redes sociales en pinter es en tick tock en facebook en instagram y ahora vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar para elaborar estas florecitas son silicona caliente un alambre papel crepe en el color que ustedes elijan voy a trabajar con amarillo y verde tijeras y un alambre finito un alambre que podamos trabajar sin problema este será para la flor y éste será para sujetar la florecita entonces vamos a necesitar dos tipos de alambre bueno voy a cortar dos tiras de 50 centímetros cada una recuerden que a más papel pues más grande será la florecita menos papel nos va a quedar más pequeñita entonces vamos a estirar vamos a doblar por la mitad lo igualamos y lo estiramos recuerden que este papel es de 180 gramos y tiene mucha elongación entonces puedo estirar aquí bastante y ningún problema luego vamos a doblar por la mitad lo vamos a igualar vamos a hacer este procedimiento aquí lo hablamos y una vez que ya lo tenemos doblado vamos a juntar otra vez los dos extremos y lo vamos a igualar volvemos a doblar aquí igualando siempre ahora vamos a empezar a hacer cortecitos vamos a cortar aquí los laterales primero no cortamos todo hasta el final dejamos medio centímetros sin cortar hacemos este procedimiento ahora vamos a hacer cortecitos finos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi de separarlo. Pues entonces vamos a empezar a poner la cola. Bueno, entre los materiales creo que olvidé decirles si necesitamos cola o pegamento o ega. Entonces empezamos a poner cola aquí en la mitad del papel. Esto lo hacemos con cola porque necesitamos que no seque tan rápido. Si lo hacemos con silicona el secado es inmediato, entonces nos va a ser más complejo para ponerle el alambre. Luego que ya hemos puesto la cola, vamos a empezar a pegar. Vamos a dejar aquí más o menos un centímetro sin pegar. Y vamos a doblar. Lo presionamos para que él se pegue. De esta forma. Una vez que ya hemos conseguido que se pegue, entonces vamos a empezar a estirarlo hacia arriba. Por eso necesitamos que sea con cola. Porque yo tengo que recogerlo. Él me debe quedar muy recogido. Lo vamos presionando. Lo vamos presionando. Lo vamos presionando. Lo vamos presionando. Y aquí pues ya hemos pegado la parte de la flor. Si yo la quiero más bien pequeña, hago una sola tira. Si yo la quiero más grande, pues pongo dos tiras con dos alambres y luego los ataría aquí. Yo de momento voy a trabajar con esta, que creo que es suficiente. Vamos a empezar a pegarla al alambre. Entonces aquí vamos a girar esta parte. Vamos a poner un poco de silicona para que se pegue. Y vamos a poner un poco de silicona para que se pegue. Y vamos a empezar a girar. Yo voy girando el papel sobre el alambre. Y me va a quedar algo así. Ya luego cuando la terminemos y esto ya podemos darle toda la forma que queramos. Acá yo lo que hago es ponerle un poco de silicona para que se quede más fija. Después voy a tomar, como aquí me queda tan delgado, entonces voy a coger un trozo de papel. Yo lo voy a doblar. Y vamos a hacer un poco de grosor en esa parte de la flor. Entonces aquí vamos a pegarlo, acá, en esta parte. Lo ponemos en el alambre y vamos a darle otro grosor a esta parte de aquí, que será la parte verde. Más o menos como para que me quede igualada. Porque pues ella me ha quedado... Le ponemos aquí esta parte. Y claro, ella pues acá ya me va a quedar más igualada. Ahora vamos a elaborar la parte verde. Cortamos un cuadradito, doblamos por la mitad, volvemos a doblar. Y este, los cortes que le vamos a hacer no serán tan largos. Entonces vamos a cortar aquí diagonal. Y aquí también diagonal. Será algo más o menos así. Lo que yo quiero, lo que yo necesito para cubrir es ahora vamos a empezar a ponerle la silicona. Vamos a poner aquí esta parte. Y vamos a ir cubriendo con cuidado. Hasta aquí. Y aquí pues como que me sobra muy poco, voy a ponerle silicona y la voy a pegar. Lo presiono. Aquí también hago lo mismo. Presionamos. Puedo atar o con un hilo. Aquí lo dejamos un ratito aquí atado. Así de este modo. Para que él tome forma. Vamos a cortar un centímetro de papel. Y vamos a forrar la parte verde. Esto es rápido. Ya lo podemos quitar. Ya verán que ha quedado la forma aquí. ¿Ven? Esto es lo que yo necesitaba, que quedara esta formita. Ahora vamos a empezar a forrar. Para esto vamos a poner silicona al papel. Y vamos a empezar a cubrir desde aquí. Bueno, pues aquí ya hemos terminado de elaborar la florecita. Miren cómo nos queda. Esta es la florecita que ya está terminada. Esto en Colombia nosotros lo llamaríamos una rosa amarilla. No sé cómo lo conocen. Ustedes con qué nombre lo conocen. Y bueno, aquí pues ya tenemos las florecitas terminadas. También lo podemos hacer hojitas. Claro que sí. Miren, lo podemos hacer como está esta. Le podemos poner tres hojitas en la misma forma en que esta flor trae la hoja. Y miren cómo queda. Nos queda de este modo. Bueno, mi bella amiga. Aquí pues hemos terminado de elaborar estas bonitas flores en papel crepe. Ideales pues para cualquier tipo de decoración. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en Pinterest, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.